madalena ofensiva red de culo hombre no lo gastan todo eso yo creo que yo jugaba esto con el mando la otra jugaba yo con un ratón ahora no me acuerdo de nada que necesitaba necesitaba algo guay a ver sigue sin saludar a los clientes se limita a preparar la comida será será cabrón alta día con el tiempo hasta las personas maduras hablando en quizá se debe la compañía persigua a la tía cerda demasiado gestreado nada nada a la clase superior no tengo no no tengo no tengo para pagar esto hay que pagar algo más por aquí de platino tengo a punto vale para que de aquí nada acababas de terminar la fiesta de las medusas no acababa de reventar al al punto y me había dado que es lo que había dado el hombre este si es eso con agua existiendo a razón pero voy a cambiar una cosa en el string caro ya que estoy lo voy a cambiar pero en todo en todo en todas las redes sociales en youtube en tweets bueno en twitter ya no te digo nada yo no sé si es que como pongo música no sé por qué ver porque han definido el fondo armar me faltan muchos seguidores desde divertirte deis y me falta de todo tiempo es hasta de esta ya lo ha cambiado no se ha cambiado el título o la buceadora esto es diversity presentamos al país a de los tiburones martillo en bajo acciones costa rica cocos islam a la que sólo se puede acceder mediante live board se llena de estos tiburones según la temporada puede haber grupos de hasta 100 personas y esto que es lo que es publicidad yo puedo llegar ahí eso no quiere falta este juego que pudiéramos explorar otra zona para no me interesa venga a la cama de por aquí pero me da aquí no me dan nada no no me dan nada con esto loco 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 bueno si te lo pasaste bien estupendo vale que necesitaba tener que comprar algo valiente siempre me hizo lo mismo y que te lo pasaste bien no como mola migramos la objeto del día caja de transporte submarina caja de transporte submarina que se puede colocar bajo el agua puede almacenar los objetos que consigan su interior y recuperar automáticamente al salir del agua como esto es nuevo no yo quiero esto yo quiero esta cosa 40 solo puedo comprar una tiempo trampa se activa con algún detonador captura creatura que están dentro la comprona y tocar una mitrallita y de piezas de un solo uso para mejorar armas sobre un nivel o vale no se va a comprar como la peli es un distendio de incongruencias físicas pero divierte que es lo que busca voy a mandar no tengo repetidas varias armas no no hace falta que tenga tantas armas de lo mismo no película no nos pone que sea mejor o peor no cantidad de posesión en la posición voy a poder vender las cuentas tengo repitido uno momento no puedo vender más que se pueden seleccionar varias no no se puede lo que es de una en una tengo repitida un montón de armada no se gastan ni se rompen vale esa me la quedo triple amenaza para estar viendo esto qué es esto lo tranquilizante extra venda que va tengo por aquí me quedo con las piezas vayas a que necesite para fabricar armas claro a lo mejor la arma la necesito bueno pues ya la he vendido diente de tiburón lo vendo no 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 sirve para nada a esto se caro se puede mandar lo vendo 2 no puedo hablar con el botón derecho bueno la venda toda no ahora claro claro estas cosas que van dando la marco de acero muy oxidado pero esto puedo se puede utilizar bueno lo voy a dejar aquí vaya a ser que empieza a mandar cosas y luego las necesito para fabricar algo vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí como recomprar venderte vale que gatita más bonita me acabamos pero necesitaba algo pero te vamos a intentar a ver si podemos mejorar un poco fíjate cómo se mejoraba esto traje de buceo la profundidad máxima y el cañón de arponero lo tengo equipado lo mejor o no yo creo que es mejor que lo mejor es que hay un galponero de aire comprimido lo que es mejor se hacen más daño bueno porque no tengo que tocar no tengo que contratar a nadie la gatita más cariño si bonita si es que yo no he visto una gatita más bonita y más graciosa pero que protesta si eres tú la caballería de la libertad de albedrío el libre albedrío repite por ella la gatita no te vas de nuevo ya la pila ahora lo que pasa bueno yo no me acuerdo si necesitamos algo necesitamos jureles necesitamos gamba lo que no he visto hay gambas no he tenido ni una gamba 7 que nada que nada desgraciado este un momento así que las tú tú eras quien ha estado doñando el océano hasta ha vomitado asqueros y dar con pata espera que no ha sido ha sido no tengo tiempo para todas estúpidas cosas ahora que john watson de sicrú los guardianes del mar te han atrapado no te escaparás tan fácilmente te invertiré en comida para los paz te vamos a cargarnos al desgraciado a verte tiene que tener un lanzagranada por poseidón todo esto es culpa tuya tú le has hecho esto el valioso mar porque han estado detonando bombas yo sólo he capturado unos cuantos peces para que el restaurante funcione porque no te preocupas por los buques de pesca que capturan miles de peces y deja los buceadoras como yo tranquilo no pongas comas cabrones ya basta de tontería pienso cerrar que el pico allá va yo no soy el telemeta un palzón o bueno espérate yo no tenía otra cosa no tengo un arma no hay si tengo un arma en fe el que no dice nada a la verdad no dice nada no hay dao me cago en la mano 27 cuánto le quito con el cuchillo no me he fijado sí escucha no sé cuánto me he quedado sí que no espérate aquí tengo oxígeno ya no puedo dónde está el oxígeno no había oxígeno no había oxígeno aquí ahora con el ratón pero hay esto con de que tenía que haber bajado con metralleta vale a un enfrentamiento y punto no 17 vale tú km2 el otro chileo 10 lo que pasa es que no es que no soy tan pero no es que ya no me parece que me ofrena no es que ya no es que me ofrena no hay nada no hay nada no es que no hay nada que hay nada para que se canse vale joder que dificil joder no está, no, ya lo he ganado tampoco era tan difícil pero como te entraba en frente a mi John Watson, antiguo miembro de la armada toma yo quiero un bazooka de eso espero que eso te haya servido de advertencia por ahora voy a seguir dedicándome a la defensa del medio ambiente, bueno, estupendo pero si sigues dañando el océano, no dejes de que salga impune te estamos vigilando me mola, me mola este personaje está guay, como una crítica super guay a los ideologistas, se ha abierto un camino en dirección al camino de huida de John Watson, vayamos en esa dirección para llegar a la señal pero si no tengo oxígeno desgraciado no tengo oxígeno vale, a ver si puedo claro, pues he cogido la metralleta no, no había más yo parece que hoy rebasa la energía he visto una notificación de adquisición de una carta de jefe en tu cuenta de marinka es la carta del jefe de calabar gigante como la has conseguido bueno, iba de camino a recoger una entrega resulta que por suerte vale, no tengo ni idea de que significa eso pero en cualquier caso tu progreso ha sido asombroso intenta coleccionar todas las cartas de jefe mensuales seguro que si lo haces pasará algo bueno ah, y si te adentran nuevas regiones por ejemplo en la profundidad el sistema de marinka desbloqueará un nuevo paquete de cartas marinas y pero bueno y las cartas ¿para qué sirven? aquí sirven las cartas crows paquetes del fondo de armado de marinka al entrar en una nueva región se desbloqueará una nueva lista de paquetes de cartas utiliza la aplicación marinka para consultar la información sobre nuevas peces ah, que información ya está, ¿no? bueno, espérate vale, pues la próxima vez que nos pidan peces en concreto pues miraremos las cartas estas de las cartas de los mariquitas esto, bueno, pues nada vamos, espérate un segundo ¿me llevo la metrallita? espérate, ¿me llevo? ¿qué es lo que tengo aquí? es que no tengo, ¿no? para rifle me llevo rifle oye, ¿y el kit que he comprado? ¿dónde está el kit que he comprado yo para mejorar la arma? no tengo el kit de de mejora de arma bueno, vámonos al fondo del mar no me acuerdo qué pescado teníamos que pillar qué pescado pequeñitos no, gracias ha desaparecido el agujero bueno, y el cofre que yo ya no tengo el cofre lo he comprado para nada ¿dónde está el agujero? este pues el agujero no no lo hemos pillado y los peces ya mira, oxígeno vamos a dejarlo ahí no, ya no, ya seas cobarde o este este lo pillo ay, tú también tú también te ve a nada vale, voy a usar esto vale, voy a usar ahí está guapilla no, es que uno y esos pecesillos qué pecesillos son estos y este pez es murciélago yo más sin paz hace ya para buscar la señal y pongo ya y el otro a ver vale vieja colorada 8 un tiburón no me equivoco cambia cambia hay que buscar oxígeno ya pasa del tiburón vale por aquí tiene que haber así que no a la derecha creo que había así que no ahí está pues villano es que uno coño contra cabalos hoy o no está hombre por favor por favor barracuda más oxígeno estupendo el juego no se oye nada blu blu vámonos vámonos y en lo del lanzarrado está guay ahora me cuesta cambiar que haya y eso que es que no estoy cogiendo nada fragmento pero bueno y esto pensar pero bueno ya son muy fuertes todo pasa o qué ahora voy a por allá eso que es hombre que bien me viene eso muy bien cuerdos dónde están los peces y ya sabes que se van a escapar antes han ido no pues los calamares estos bien a dos casi casi a bajar he buscado así que no a estas son no hostia lleva mucho peso en serio ahora me vendría a ver la caja cachis 87 yo creo que podamos ver si encuentro oxígeno podamos ver perfectamente tampoco llevo mucho peso son dos kilillos más a ver lo de lasaña oxígeno es lo que necesito hostia el pez gigante que es qué bien bueno por lo menos hemos cogido el ruido de los peces de oídos barracuda venga vámonos ya dígame no oye def estás liado ahora mismo no qué pasa hay un cliente raro en el bar podemos venir un momento como encargador no puedo dejar esto pasar voy enseguida venga cliente escándalos finaliza el día y he preparado todo venga vámonos qué corta roya es el ruido es español fijo es español fijo español a ver qué pasa qué pasa con este escandaloso quién usa interrumpirme lo sentimos pero aún no estamos abiertos no se puede entrar así sin más pero qué estricto si solo estaba diciendo las palabras vivamos antes no aunque un arpo me diera la rodilla era un buceador buenísimo bueno este es del soy era buceador yo también me dedico al buceo entonces debes compartir el sueño de todo buceador de nadar rentado en los mares del planeta bosca de coral manada de ballenas y pelea a muerte con tiburones tigre eso me recuerda a un plato que me encantaría probar a qué plato te refieres cuando era pequeña la morena al curry de mi aldea de pescadoras era conocidísima no puedo olvidar su sabor si pudieras preparar ese plato puede que te haga un buen regalo a ver si nos regala una pistolita o algo para matar al tiburón gigantesco ese con que morena al curry las morenas se ocultan en las rocas por lo que son difíciles de capturar cómo consigo una sabrás cómo bucear pero en ecología no está muy puesto ecología será biología ecología las morenas son criaturas nocturnas solo salen de noche ecología cuanta con equipo para bucear de noche bueno hace poco conseguí uno de internet la verdad al internet con eso bastará las morenas son nocturnas bucea de noche captura una morena para cumplir para poder cumplir mi deseo pero si no puedo ir por la noche si yo no puedo ir hace mucho que no funcione de noche quizá debería intentarlo ahora podemos bucear una vez por noche esto ya mola más pero hemos tardado exactamente cuántas horas 8 horas hasta que no ando a estación ahora podemos bucear una vez por 8 horas no sé 6 horas pero yo creo que son muchísimas horas para que nos muestran esto por la noche encontrarás faraza vete ya tengo la bueno luego miro la hora pero también verás pasas exóticas no olvides cumplir con el horario del bar del sushi ¿qué quiere decir eso? que hay una contrarreloj espérate vamos a averiguar vamos a averiguar genial estos cuchillos afilados me gustan mucho más voy a hacer muchas cosas con ellos madre mía se está zumbaísimo abre solo al atardecer pero el cansancio puede conmigo hasta ahora no te preocupes jaja salvaré este restaurante los platos con una puntuación de sabor alta aumentarán la satisfacción del cliente nunca para nunca para de prender esto no dice nada ah vale que se lo ha dicho este los platos con puntuación no creo que se lo ha dicho lo mismo este no dice nada lo mismo dijo el nieto de Curro Jiménez lo mismo dijo el nieto de Curro Jiménez a ver el menú a ver esto es un coñazo tío esto debe ser automático a ver lo ponemos en sabor ya toma en sabor ponemos platos caros ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 nos ponemos 3 caros y 2 baratos cronwell 1111 comenta ve primero a pescar que no si ya ha pescado ah pues ¿puedo ir a pescar? no, no hoy no hoy puedo ir a pescar espérate cronwell 1111 comenta por la noche pero esta noche ya se puede no si ¿eh? ah que ya puedo se consumirá un tercio de la hora de trabajo al lanzar bueno pero no tengo tiempo ¿no? vale la linterna la tengo equipada ¿dónde está la linterna? o como la activo será automática ¿no? automática ok a ver supongo yo que la tengo activa cronwell 1111 comenta a ver si pescas a la morena oh que patriarcal era que heteropatriarcal era bueno heteropatriarcal patriarcal no sería o sea no hay patriarcado que no sea heterón a ver la linterna va sola continuo haciendo siguiendo a enseñar cliente escandaloso no sé que van a buscar a la morena yo sé dónde están están por aquí esto ya se pone más guay contra más tiempo me den esto que es lo quiero 15 mejoras de armas lo quiero pero esto lo malo es que desaparece corriendo por aquí a la derecha que yo hice calamar lo quiero me ataca que son todas unas manguerrianas 1111 comenta el gay triarcado es bueno me quita el arcado gay triarcado toma yo no quiero empezar a coger cosas a lo loco a lo loco me ataca asqueroso asqueroso hostia no puedo no puedo con él hostia hay un tiburón ya ahí espérate esto va a ser con esto a la saca me ha jodido un poquito por aquí hay oxígeno vamos a pillarlo ya a los peces esto no va a ver pues menos más que me lo has dicho porque iba a abrir el bar no me lo ha llegado a decir mira por aquí por aquí hay morena y además creo que hay oxígeno por aquí te voy a pillar las cosas si no luego lo mandamos triple amenaza vale lo quiero quiero porque aquí hay un montón de bichos que me quieren matar no morena no qué mala idea no coño bueno macho esto es más duro que vale me lo ha cargado ue 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 a ver si podemos pillar más cosas ¿no? vale tío aquí hay una zona no parece que se puede romper eso ¿verdad? vamos a ir buscando cosas a ver si consigo oxígeno por aquí arriba a la derecha si hay oxígeno a ver si hay oxígeno hay un tiburón podríamos ir a parar choca no tengo munición ¿no? a ver este si me cuesta mucho pillarlo pues no no bueno ya está ¿no? venga vete vete para casa de cargar teclado pero bien bien muy bien Jesús era una persona muy inteligente con unas dotes artísticas asombrosas era un artista una persona que realmente sabe cómo comportarse ante situaciones adversas cargando el teclado ha demostrado que cualquiera puede hacer las cosas aquí cargamos el teclado ¿cuánto me quedo así que no lo hacen esto es munición vamos a ver con munición si si conseguimos algo guay chocar la raqueta de tenis no un daño 10 y yo que tengo cosa esta pero lo que tengo no sé cuánto lo que tengo no sé cuánto no me fijo a ver si hay algo más guay mira allí hay una salida vamos a bajar ¿cuál es mi límite? mira oxígeno lo quiero vete espérate tener que haberle dado tener que haberle dado ahí ahí está ya yo creo que ya he reventado el teclado pero tiene que haberle dado con la triple amenaza vamos a bajar un poquito más y ese lo vamos a dejar ahí tirado para la subida hay una salida aquí ¿cuál era mi límite? el ratón de sigo abierto así que mejor no nos alejamos ah pero ya puedo hacer ahí o por aquí no estaba el tiburón ballena ese gigante ay mira un propulsado mira que me viene estupendamente a la saca vale ya mismo me quedo sin espacio vamos a por un pececito le damos caña al tiburón vamos a hacerle caña al tiburón o a lo que sea eso que es te mato te mato te voy a matar te voy a matar es que me lo han puesto huevo ahí acerca la salida ahí ay ya no tengo de esto bueno hasta ahora no había munición no había munición aquí ahí está bueno lo he esquivado le he dado la cuba ahí no puede ser tío no puede ser no me lo creo tío solo puedo recuperar un objeto que recupero tío la medusa la morena donde está la morena la unida morena cronwell 1100 la unida morena la morena la elegido objeto pues tío pero se ha ido ¿no? tiene que ser al día siguiente que la unida morena vámonos bueno de igual hemos cumplido con la misión que era importante lo demás era era un extra vámonos si te quedas sin plata del menú los clientes se lo pedirán sushi ahí está ah pues sí mira vamos a cumplir a morena al curry ah vale hay que investigar a lo mejor no podemos hacerlo hoy ir aquí en búsqueda hostia pero yo ese plato no lo tengo no ese plato no lo tengo morena al curry yo no lo tengo al menos yo tengo morena al curry espérate la receta ¿dónde estaban? aquí no estaba la receta marisco la morena un marisco con morena a sushi morena al curry si ya tengo ¿no? vale vale vamos a incluirlo al menos y donde de hecho tengo nombre toque morena espete rodolfo ponía rodolfo rollito morena al curry ya pues este lo tengo lo puedo mejorar no se puede mejorar vale lo pongo porque lo mejoramos ¿cuántos tengo? tengo cuatro ¿cuánto me vale mejorarlo? no puedo no mejorarlo ya puedo aceptar pues venga a ver sabor ponemos los tres primeros a ver lo mejoro este un poco ya está caro ¿no? ¿cuánto vale esto? 138 vale ¿y si puede mejorar? ¿cuánto me vale? que lo mejoro vale 22 vale pues lo colocamos en otro momento es de ver uno no ya de uno no va la sección no es de oro coto todo verde que ahora quitarlo todo venga añade de sabor venga, este es que claro ha puesto vamos a poner por lo menos días, a ver si se venden venga, vamos a poner otro que sea un poco más económico a mira que le tenga toda 70 este este se puede mejorar no, no se puede me falta uno este para dentro no espérate falta uno, hay que poner por lo menos uno barato nivel precio ahora podemos mejorar te aprecio barato acá no está de mayor o menor a ver, el más barato lo mejoramos este es payaso que lo pillamos este que es medio gratis vamos a mejorarlo lo mejoramos tope a la zaca a la zaca se ha completado mejora 24 lo podremos mejorar otra vez no aunque así yo que sé esto debería ser automático tío o mejor lo traba este vale hasta venga yo creo que está bien ya ahora tirujan no vamos a jugar ya está la última vez que lo mejoramos y ya un plato barato en condiciones ya que estamos vamos a gastar esto vale yo creo que ahora mismo ya está ¿no? vale venga vamos a poner este este un segundo quería poner bueno igual me di guata venga vamos a ahorrar pero cuántos camaraderos tenía de personal y vamos bien ¿no? qué chico era gay ahora no ahora ya no se me queda la baba es el sabor que recordaba me alegro de que te guste esta comida me trae mucho recuerdo una vez una morena mordió a un joven de mi aldea que vivía con su madre enferma tras eso nunca volvió al mar por aquel entonces yo tenía 12 años regresé al oscuro joder oscurísimo abismo marino y atravesé con mi arpón la branquia de esa morena le llevé la morena muerta y la madre me hizo morena al corre como agradecimiento al recordar el agradecimiento en los ojos de la mujer se me llenan las lágrimas de ojo lágrimas en cualquier caso gracias por la comida estaba deliciosa ah se me ha olvidado te dije que te diría ah que me diría yo creí me va a dar un arma o algo con tanta nostalgia casi se me ha olvidado búscame en el solar detrás de ese edificio no vaya Dave David no vaya David vale necesito más camarero yo no iría cerveza cervecita me he pasado ah no perfecto bat eh lo he conseguido necesito un camarero más hice bien a mení me he sentado bien estupendo necesito más seguido ahora cerrado por ahí venga vamos vamos al cuarto oscuro que no de lo nuestro si es que de ahí esta falta de cariño a ver hombre eso que es que es esto esta entusa que es lo que es se han ido tan enfadados esto que mierda es la entusa esta me gusta de hoy 17 mejoras ventas sushi de medusas el loro y fusilero comenta porque no había medusas ya pero que no tengo medusas ah que está todavía lo de las medusas si tío no acordaba de las medusas yo creí que ya habíamos pasado eso no hostia que has dormido bien ya te dije que te daría una buena noticia coge el barco y acércate otra vez madre mía que pesado este tío espérate no puedo capítulo 2 pasa a la profundidad ah mira me ha enseñado otra razón 111 ¿qué es? comenta ese te quiere profanar el yuyu guau que es este sitio sé que te he esforzado muchísimo capturando peces todos los días así que he decidido criar crear un criador de la paz y lo termina de ayer en un solo día en serio un solo día en cualquier caso aquí puedes crear peces y dejar que se multiplique te lo explicaré despacio así que presta mucha atención primero hecha un vistazo a la primera sección los creadores de peces los creadores de peces deben contar con el ambiente correcto para los peces cada sección tiene peces de profundidad distinta aquí es donde puedes crear peces que viven una profundidad de 0 a 50 cada sección tiene un espacio limitado y una vez que su densidad alcance 100% no entrarán más peces por supuesto por supuesto puedes pagar un poco más para ampliarlas y lo que hace es venderme su rollo si los pecos gratis en el mar están gratis por supuesto puedes pagar un poco más para ampliarla a la sección cuenta con su propia cámara para que pueda ver su interior ahora ven aquí mostramos detalles genial verdad he añadido unos peces para darte un poco te está metiendo en una estafa piramidal de los Crypto Brothers wow es como un acuario solo con mirar el agua ya se han dado una paz interior pero ese no es el objetivo de este criador de peces claro está te enseñaré a sacarlos para que sean comestibles presta atención los peces del criadero de peces tienen que enviarse a banchos vale se usen como ingredientes o se viendan incluso aunque no capturas peces por estar ocupado explorando no tendrás que preocuparte de nada y como puedes añadir peces al criadero si los capturo se mueren una pregunta ¿podrás criarlos consiguiendo huevos de peces? si capturas peces vivas a veces conseguirás huevos de peces esos huevos se enviarán automáticamente aquí ah y una cosa más si tienes dos más ejemplares del mismo tipo también puede multiplicarse wow que bien he metido dos peces de cada así que mañana para el resultado este por aquí mañana a capturas peces a veces conseguirás huevos de peces puedas incubarlos en el criadero de peces si la caza no es una opción viable intenta conseguir los ingredientes del criadero y por qué no va a ser una opción venga solo tendrás que esperar un día seguro que mañana pero que esto no lo puedo gestionar yo no puedo mirarlo no puedo hacer nada un poco rollo un poco estazo a ver si conseguimos ¿qué es el prof? ¿has visto el correo electrónico que acaba de recibir? si pone que pronto se celebrará una fiesta del atún pero nosotros hemos pillado atún pero yo no he visto atún, ¿no? traeré una herramienta para atraparte una por la tarde hasta luego otro se ha añadido como contacto pero yo lo que quiero que Dave tenga amor por favor que yo quiero amor para Dave cobra, vamos a llamar a la Warren Dungaet no coge nada vamos a ver con quién más podemos juntar a Dave esta vieja, ¿no? pero Dave tampoco es joven ya pues nada haga el correo comité de turismo de la fosa azul hola residentes habla el comité de turismo de la fosa azul cada vez en la fosa azul se hace más conocida y despierta más interés dentro de las 3 días celebraremos una gran fiesta en yate y acudirá mucha gente pudiente si hubiera un restaurante que pudiera preparar platos con atún de gran calidad las ventas aumentarían exponencialmente necesitamos vuestra ayuda para convertirnos en el destino más atractivo del mundo y de comité de turismo pues muy bien muy rico todo y estupendo a ver, ¿cuánto oro tenemos? 1.500 tanque de aire esto, ¿no? la caja de transporte de 42 a 63 yo creo que eso es lo suyo aunque también tenemos que contratar gente pero bueno oye, pero yo no sé yo lo que le compré a este eso no dura la vez, ¿no? vale, pues paso no me gasto más pasta hay que buscar atún, ¿no? pero hasta la tarde no puedo ¿qué pone ahí? lo del evento bueno aquí arriba le ponen los eventos que hay bueno, pues tenemos que seguir la señal de todas maneras ha desaparecido el hueco ese es que no tenía ni 3 segundos de oxígeno vamos a ver me voy a preocupar de bajar todo lo que pueda no voy a pillar ni un pececillo vamos a ir directamente abajo como me entretinga hay oxígeno después de acaso pero el arma si me interesa a ver si va mejor ¿alpón? pues si yo tengo bueno vamos a pasar de las peces así ya que tenía que pillar nada, ¿no? ¿esos son atunes? no ¿qué es? ¿una sardina o qué coño es? sardina parece a ver claro, es que esta es la zona creo que por aquí está la ballena ¿no? el tiburón ballena no, 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 no no, no no me quiero entretener contigo está por aquí el tiburón ballena ya que me sigue el asqueroso está el tiburón ¿verdad? ah, se ha ido ¿a cuánto está la zona esa tan profunda? mi traje aguanta si, no venga vale, ya estamos ¡chua, qué bicho! vale, necesito munición de nada no necesito nada ¿qué pedazo de bicho? a ver, ¿esto qué es? cálculado sí que no estupendo me viene estupendamente ¿eso qué es? ¿qué? los gusanos de tubo huirán de la luz ultravioleta podrás pasar encuentro la linterna en algún cofre cercano si no, en cuanto a ninguna puedas probar con un arma cuerpo a cuerpo tendría que pasar por ahí no me hace falta no me hace falta no puedo bajar más, ¿no? ¿8 metros? por ahí, ¿no? ah, esos son los ¿qué? qué mierda ¿cuánto estoy? 11 metros vale, es por la izquierda creo te ha podido oxígeno por aquí no veo ya te había buscado oxígeno ahí está hay oxígeno ahí ¿no? lo voy a pillar ¿no? ah, pues no ya te ve si hay por aquí o sí no, no tengo voy a pillar cosita venga, voy a bajar por aquí esto es, ¿no? tiene que ser este lugar parece que los oxígenos están bloqueando el camino está bloqueado por oxígeno de tubo alguna solución veamos aparte que los oxígenos odian la luz anda, pero si ya tienes una prueba de alumbrarlo como leche el alumbro pero me cago en la leche me he equivocado botón que re coño como como la alumbro como la uso pero no me deja espérate que es así vale, vale ya sé cómo es ya sé cómo es no puedo usar ¿no? ¿qué está con esto? fuerte, tío qué fuerte parece no he fijado yo en esto hostia, ¿se me ha gastado? ah, vale que se recarga vale, vale que no sabía yo con tragos no me han explicado bien la recarga vale 44 metros siempre aquí oxígeno oxígeno necesito vale vale hostia, eso que es quita, quita monos de aquí monos de aquí y este pescadillo no se lo que hostia, se ha escapado para acá toca no, 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 no no, no, no no, está allá arriba hay un bicho ¿no? no puedo necesito un pico ah, hombre algunos minerales solo se pueden recolectar con un pico consigue minerales valiosos con tu pico mejora tu arma vale, lo he pillado vale no llevo nada ¿eh? como me maten está por ahí hostia, por donde le echesen por aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias por ver el video. Y este que le ha pasado algo, ¿no? ¿Cuánto tengo de peso? Pues aquí hay que aprovechar el viaje. Vamos a intentar pescar cosas. 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 Vámonos para casa Vámonos, vámonos Vamos a buscar Lo de irnos para casa No veo por aquí uno Ahí está Vámonos Vámonos pero a la de ya Te estoy mintiendo No estás familiar Lo de las peces Mientras tú bajas Aquí no pescan nada No esperaba Que la civilización del pueblo del mar Fuera real Pero pensar que hay miembros con vida Hombre, hay muchos miembros con vida Es el descubrimiento del siglo Y ha sido gracias a ti Dave Vale, claro que sí Me ha dado 500 pesetas Y aceite Con lo claro que está Es un buen regalo 5 litros de aceite de oliva Pero Que ha refinado O se ha refinado Virgen Pimienta negra Hacia la profuma Tenemos que contarse A todos los medios de comunicación No tan rápido Creo que podría ser peligroso ¿Por qué? Si conseguiremos que este lugar Se inunde de gente Si habláramos de una ruida De unas ruinas Daría igual Si trata de criaturas Del pueblo del mar Con vida Esto señalaría De pescadores furtivos Comenzarían a cazar El pueblo del mar Ya que sería una forma De llevar mucho la atención En ese sentido Tenga razón ¿Por qué no desarrollamos Primero un producto Para analizar La onda Venga A ver si No vale Primero necesitaré Una tablilla de piedra Del pueblo del mar Con su escritura También un micrófono Y una matriz Si no me equivoco El micrófono Debe estar en el barco Hundido Y la tablilla De piedra Es probable Que esté en la sala Congrabada He oído que pueden mirar Minar a matistas A partir de la cien metros Ah Yo tengo a matistas Pero La sala he grabado El barco Y Te olvida de alguna ubicación Para consultar La aplicación de tarea Añadiré en ella La información relevante Ahora 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 me dan eso Traductor del pueblo del mar De matistas ¿Cuántas tengo? Dos Tengo dos ¿Cuántas necesito? Ah, mira Tengo pez De hueva De pez De azor Y hueva De De cenóforo Pero El cenóforo Ese Espera ¿Puedo hablar contigo Un momento? ¿Este quién era? Supongo Lo siento Pero ¿Quién era? Vaya Quizás debería presentarme Antes Trabajo Como reportero Para La revista Pesca semanal Me llamo Udo Oye Yo he leído esa revista Habláis de pezas De especias De pezas únicas Exacto A eso nos dedicamos He oído que la fosa azul Sirve de hogar A una gran variedad De especias de pezas ¿Es eso cierto? Algo así Hay todo tipo de pezas Y especias de todo el mundo Lo sabía He venido al sitio indicado Me encantaría hacer las fotos Para la revista Yo Pero Por desgracia No se bucea Ya que hablamos del tema Me ayudaría a sacar una foto Bueno Ya han metido el rollo de las fotos Tío Lo meten en todos los juegos Sí Mira Tú tienes ahí Una cámara bastante buena Esa es del doctor Bacom Además no soy ningún experto En fotografía No sé si saldrá alguna foto buena No te preocupes Si eres un lector de pesca semanal Sabrás que tipo de peza es fotografía Y por supuesto Si hace una foto buena Te dará una recompensa Pero si ya tenemos las cartas De las peces Bueno Si tú lo dices Haz Pero Busca lo de la tumba ¿No? Vamos allá Plasmar en fotos Este maravilloso mundo Será algo precioso Ya tío Qué cantidad Chorra Bueno Pues pongámonos A cazar el túnel Es una red De acero Con sensor Ni siquiera Era tu más grande Veloz Podrá escapar De esta trampa Obviamente Tengo un arma secreta Para la caza de hoy Un dron submarino ¿Eh? Tardé bastante tiempo Reemplazar El que rompiste Rompiste La última vez Son muy caros Sabes Pero si no fue mi culpa Se rompió En cuanto lo activé He invertido mucho en ello Para momentos como este Ese es el Trabajo de un hombre De negocio Hay que te enseñe Cómo usarlo Sigue mis instrucciones Lo mal es que te estás En el agua Para hablar De desperdicio De días A ver ¿Ya puedo pescar? ¿Y dónde está el dron? Yo creí que me van Ah, vale Que es un tutorial Pero ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está el dron? Ahora ¿Se había activado el tutorial Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Atún Está rápido Para ser tan grande Ojalá pudiese Atraparlo Y si es algún tipo Y si uso algún tipo De herramienta Si te ha dado Un ¿Esto qué es? Ah, que me tengo Lo colocas ahí Espera A que Un atún Quede atrapado Vale ¿Ahora qué? Ah, vale Que es drogas Para recoger Vale Vale Oh Puedes atrapar Un atún así De grande Sin ningún problema Estoy impresionado Es muy potente Así que Si atrapa Un pedazo En algún momento Necesitará Uno de esos drones Para mantener El grado De pez Que captures Los pases heridos No pueden conseguir Un grado alto De pez En el drone Por ahora Como es tan caro Solo pude conseguir Un modelo básico Sin opciones Llévalo a Iliber Para mejorar Recojamos Tantos ingredientes Como podamos Antes de la fiesta De la tumba Vale Que se pueda Recojar Los peces grandes Que capturas Con la red Con el drone De rescate Solo tener Número limitado Pero puedo mejorarlo En la Iliber Vamos a mejorar Como se colocaba Esto En la C ¿No? Como se coloca A trampa Tío Pero no se Como se coloca A trampa No me han dicho Como Con la C Con la V Yuyu Que me da La Tecla Espérate Pero Y el drone Como lo uso Si ha sido Todo automático Pero Que no tengo Que pescar Con esto Pero Tenía Trampa No Anta Activa Será Que no Hay más Trampada Esta No No Solo Solo Tengo Un drone Ah vale Que ya estoy En modo Libre Que no Buen Machu Pero te voy a intentar Pillar No lo puedo Pillar Parece A mi Ush Yo creo Que no puedo Pillarlo Voy a pillar Death Joder Con los Patunes No 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 se pueden Pillar Definitivamente No se pueden Pillar Bueno Vamos a pillar Pescaditos Creo que Tengo que Comprar El arma Porque Yo no Tengo Más Trampada Para que La triple Enmenaza Baja Y si La disparo Voy a intentar Dispararla ¿Dónde están? ¿Han ido? Ahí están Intentar Dispararla Les doy Pero son indestructibles A ver si por qué oxígeno ¿Por qué veo oxígeno? Por nada Me ha quedado notas de buenísima O segundo No No ok está muerto ya muere maldito muere bueno quieto hombre que bien me viene eso ah por poco ahora es mío sumaso pero no tengo trampa tengo que averiguar las trampas vale vale cuando pillas pececitos grandes vale vale creí que era todo automático vale a ver si pillo de esto mucho que malo soy vieja colorada vale pues venga vamos a buscar pececitos gordos adiós y que en arriba verdad i bien i 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 carlos de la alantezo bueno como no de peso móvil Vale, la de las lantas no está muy lejos Aunque creo que por aquí no es 139 Este peces cual es este Tranquilizante no me interesa Que tarda mucho el juego en ponerse guay Ahí te voy a pillar lo de estos grandes No, 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 no Bueno Creo que estamos por aquí las lantas Ah, este grandote, ¿no? Vale, lo grandote son Este, este grandote Vamos a pillar a nadar Munición Eh Me ha dejado ahí Torquato, eh Torquato de luna me ha dejado Vale, este se lo me va a mandar Drone No tengo Drone, me cacha más Bueno, estamos pillando una buena pesca Si llego a lo de la... Si llego a lo de la... Vamos a intentar reservar un poco eso Vale Vale ¿Cuánto voy? Hostia, ya... Me va a calizar Por aquí están los de los... De estos Es más de las más adelante Yo creo que lo más difícil va a ser eso, además Y yo... Por aquí estaba el barco Por aquí estaba el barco Bueno, venga, vámonos de aquí ya Ya luego buscamos Al día siguiente O por la noche Por la noche podíamos bajar Y buscar a... Que lo de la caja está guay Debería de comprar cada vez que baje por aquí Una caja de esa A ver si puedo pillar más paz Uy Uy Uy, este está muy cerca Uy Este viene para acá Ahí está Vámonos Bueno, mucho, buena pesca Venga, acabamos este día Y ya cortó Que está bien, ¿no? Hemos jugado una hora y media Está bien, está bien Está bien, ¿qué ruidos? Haz un rojo Pero toca, ¿eh? Ah, vale Y ya hace el día He preparado todo para... Pero puedo bucear Vale Espérate, voy a intentar... ¿Qué es lo que he dicho antes? La caja No puedo comprar la caja de este hombre No puedo ir a la tienda No puedo, no Si puedo, no, no puedo La caja estaba guay, tío Vamos a volver Venga, vamos a ir hacia la derecha Y vamos a investigar Pero es que entonces La trampa del tío Tom este No tenemos trampas, ¿no? No tenemos trampitas Vámonos Espérate, ¿puedo fabricar algo? A ver Fabricar rifle submarino Francotirador Pistola Lanzador Es pequeño Vale Los drones de rescate Hay que comprarlo, ¿no? O mejorarlo Una vez Vale ¿Y las trampas? Vale, bueno Vámonos Lo vamos a ir hacia la derecha Y vamos a buscar la cueva O por ahí Vámonos Hacia la derecha Sí, también tenemos que cambiar La forma Hasta durante Ocho Y mi cacho Lo más te juro Bueno Por aquí hay un dester de armas A ver si puedo pillar Con el lanzarrada Esto pasa No No, no puedo pillar Hay que mejorarlo Cuatro Que yo empiezo Muy bien Esa va No Ocho Que me revienta Acá está A ver Pues empezado Estos pendientes Más peligrosos A la de la noche Abuelo multimedia Comenta A un liadillo Con dive Paro No, ya voy a acabar Cuando acabe este día Ya corto Eh Una concha La concha De tu madre Y un chanchichón Vete por aquí Hay un chico Pidazo de tiburón Vamos a pillar el oxígeno Y vamos a por el tiburón Es que no tengo arma Tenía que haber cogido La triple amenaza Vale, venga Vamos a intentar Y hacia la derecha Vayamos hacia el este Chocar Bata de baile No, yo prefiero la katana Espada japonesa barata Qué ruidos Qué ruidos Ahí Ahí Concha azul Concha azul Para mí La cosa He hecho que a un tiburón ¿Qué pedazo de bicho Hay por la noche, no? No, morena Pues la vamos a pillar Hombre Hostia, pero Espérate Vamos a alejarnos un poco Te ha empezado tardísimo Abuelo multimedia Comenta En tu cama Hasta mañana O cuando se pueda Muchas gracias Por haberte pasado por aquí Qué ruido Abuelo multimedia Muy relajante Para dormir El juego Súper relajante Para dormir Tío, mejor Dejadme piro de aquí, ¿no? Bueno Ahí me lo pillo Tía, como no pille oxígeno Me parece que Mi de esta nocturna Se ha acabado ya Vale, vale Venga Vámonos Vámonos Venga Venga Vamos al restaurante Tengo que poner un anuncio Lo que pasa es que no tengo pasta Lo tengo para poner un anuncio Para contratar gente La camita Qué rica la camita Qué bonita la camita Las valletas gigantes Una morena Venga, vámonos Vale, vámonos Vale, no más Hasta el día siguiente No podemos ir a los peces Ven por la noche Vamos a intentar ir Ahora voy a tocar lo que es Capítulo 2 Vamos a hacer la profundidad Pero todavía no Vale No, todavía no A ver, pues hablas con él Y compras cosas Ya te he hablado de la densidad Si no puedes guardar más peces Si la densidad llega al 100% No lo olvides Vale, hay que comprar Así que sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no anda mi sumacho? ¿Se queda como bloqueado o no? Venga Venga, abrimos el restaurante Y ya acabamos el día de hoy Hemos jugado una hora y media Hasta la cosa A ver, voy a robar De su ship De primero ¿Cuánto tengo? Personal Un camarero no me vendría más ¿A qué le pasa? La cocinera esta debería de estudiar un poco más Vale Tengo sitio No tengo más sitio Vale A ver, ¿cómo ir a lo de enseñar ingredientes? ¿Qué es esto? ¿Valdarrada? ¿Poke? ¿Poke hawaiano? Atún Vale, vamos a pillarlo Vale, хватa si activa con su monto como no vale persona que lo que pasa a las personas también pone y supino que pone aquí como era para hacer cursos y cosas de esa manera proyecto anuncio de internet habilidad bloqueada este es bueno no cuánto vale 900 no tengo para atrás para dejarlo dejado por ahora nada el primer sábado dolor o de atún rojo pues venga vamos lo mejor son tres nada más eso está gracioso eso está gracioso está completado venga pues allá dimos ¿no? ¿dónde está? esto era venga acepta todo 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 me caña aquí añade ahora es que más tengo por aquí pez, co, coro pez, lo mejoramos ¿cuánto tengo? tengo 10 son 22 se vende se vende ya toma viento el 138 si se venden los días venga ponemos otro de nivel ¿este cuánto es? ¿me puedo mejorar? ¿cómo mejorarlo? de este tengo 20 ¿se puede mejorar este seguro? vale ¿cuánto vale la mejora? 10 venga pues esto y lo metemos en el menú ahí venga todo ahí vale esto también lo metemos a ver lo pongamos 9 de 3 me cae y lo metemos lo metemos tengo más de cosas de a tu vale no es barato hay que meter uno barato a ver este morir al curry venga pues espérate ponemos venga ponemos este ponemos este o este mejor ¿no? que está en nivel 1 ese de los más barato el que está mejor ahora mismo es este nivel 2 ya podemos poner la pone al curry y la toma de pinta solo hay uno pues por taza ponemos este pues ya está venga vamos al lío ya cambiaremos otro día de restaurante perfecto perfecto vamos a ver si no me cae de la va Mal, ¿no? Ah, perfecto No, 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 no Se ha ido uno triste Tío, pues es que he hecho pasta Uy, ¿no? Un montón de pasta Venga, aquí lo vamos a dejar En cuanto pase esto Así A la que dice este Deis, las piezas de la gran cara ya se han multiplicado Así que por el criadero de la pieza rápida Venga, vamos a terminar esto Y ahora dejamos aquí Y lo grabamos aquí Pero se graba solo He marcado las secciones con piezas nuevas Con corazones para reconocerlo más fácilmente Echa un vistazo tú mismo Mostraos detalles Guau, los misterios de la naturaleza no dejan de asombrarme Te lo contaré una vez que los huevos eclosionen Y los peces se han multiplicado Los marcaré con corazones Otra vez ¿Cuántas veces no vas a decir? Esto me recuerda a mí Hablando de huevos Esto me recuerda a mi hijo hace mucho Que ahora nos vemos Tener un hijo Era un día lluvioso y con viento Salí demasiado lejos con mi barco Y la tormenta lo hizo volcán Desde entonces no he podido volver a ver a mi hijo Vaya, no lo sabía De acuerdo Volveré a menudo para echar un vistazo Gracias a ti, Otto Siento mucha menos presión ahora por capturar peces Si tienes dos más peces Del mismo tipo de posibilidades de que nazca un pececito Que bien Que se hagáis Como Mostrado tal Si aquí hay un montón de peces, ¿no? Qué graciosete esto, ¿eh? Vender todo Usar todos los ingredientes No, no Los vamos a dejar aquí Ocho, qué pedazo de peces No hay Claro, los he pillado con el dron No con el dron, no Y atún, ¿eh? Un atún ¿Qué es esto? Atún rojo Atún con me pillado otro Para que tengan cría Y la densidad ¿Dónde le pone? No, no, no quiero vender ninguno Que se queden ahí Quiero tener un millón de peces aquí metidos Al máximo Bueno, pues venga Lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Se puede guardar? Ajusta Guarda Ahí ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina